Pancracio ¿Ya viste a mi princesa Tiffany que es más guapa que la tuya? ¿Qué dices, Menso? Si la mía es rubia, es güerita, es hermosa O sea, estás diciendo que porque es rubia, porque la mía es de pelo café No, 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 no tiene derecho a ser chida y guapa, hermosa, preciosa Sí, además mira esto Es más, la mía tiene celular, seguramente la tomó La mía tiene un nuevo iPhone XRT y no sé qué Sí, la mía tiene un iPad Pro, aparte mira, adentro de la casa tengo una Deja de tomarme fotos, mira adentro de la casa Yo no soy ¿No eres? No, sí, ya, espera, adentro de la casa tengo dos princesas ahí, mira una en su cama ahí sentada saludando Otra de rosado, ¿y tú qué tienes, eh? Pues mira la mía es médica y la otra es cosita Tienes una ahí adentro en la mesa, eso no es Pon esto ¡Deja de tomarme fotos! ¡Que no soy yo, menso! Eh, pero... Mira Y luego a mí ¿Qué? Hola, amor ¿Qué hacen? Eh, no es lo que parece Sí, solo jugamos a las Barbies ¡No! ¿No? Sí ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Sí, no! ¡Sí, estamos jugando! Estamos jugando... ¿Piense algo de hombres? Eh... ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, Luchita! ¡Sí, sí, mira! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo juego, yo juego! ¡Ay! ¡Ay! ¡No duele, duele! ¡Mi uña! ¡Mi uña! ¡Mi uña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Exaltado! ¡Ganaste, amor, ya, berrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es nuestra bolsa? ¡Ah, sí, hola, amiguis! ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué haces con mi novio? Estamos jugando cosas de hombres ¿Y tú por qué tienes ese cosplay de Peach? ¿Ah, Peach? Yo creí que era más como... La princesa. ...la cenicienta o algo así. No le tinturaron bien el cabello. Mira, atrás tiene negro. ¡Mira! ¡Agacha la cabeza así! ¿Ah, qué? ¡Ay, no! ¡Es que no se sabe poner pelucas! ¿Quién está tomando fotos? ¡Que yo no soy! Oye, ¿por qué hay una grani ahí? ¡Es mi sponsor! ¡Digo, es Deadpool sepan gracio! ¡Ah, qué bonita esposa tienes! ¡Sí, sí, sí! ¡Está presionado! ¡Oye, ¿y estos sacos de dinero? ¡Ah, sí! ¡Es que ayer encontré una piscina de dinero! ¡Entonces, pues, ya tú sabes! ¡Oye, no me estás robando! ¡La piscina es mía! ¡Perfecto! ¡Aguanta, sí, que me voy a ir a hacer del dos! ¡Aprovecho! ¡Va a ser popó, amor! ¡Oye! ¡Mira, está viendo cómo me esponja! ¿Puedo cambiarme? ¿Pero por qué le quieres cambiar? ¿Qué haces? ¡Aaah! ¡Te cambié, boludo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese hombre? Bueno, mujer. ¡Ese hombre, boludo! ¡Ay, qué te pasa, abuelita! ¡Estoy embarazado! ¿Por qué? ¡Porque cagué un niño! ¡Papá! ¡Ay! ¿Hola? ¿What the fuck? ¡Hola, sí, mío! ¡Ay, no, amor! ¡Ese, ese! ¡No! ¡Vete! ¡Sú! ¡Hijo! ¡Cuál hijo! Ya, se fue por el excusado. ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 Amor, ese suscriptor ese raro, el que nos rompió una vez la ventana en nuestra vieja casa. Así se fue. ¿Y qué hace aquí? Si ya nos mudamos. Si ya teníamos que estar libres de esas personas. Espero que no haya sido él, este... ¿Cómo se llama? Tocino Gamer 21, que me pidió mi dirección. ¿Qué es eso? ¿Y por qué le das tu dirección? Me dijo que me iba a dar tocino. Pancracio, ¿por qué estás vestido así? Porque voy a tomarme un baño más tarde porque está haciendo calor. Ah, ya, ya, ya. Pues, dale. Ah, tengo algo muy importante que decirles a ti, a ustedes, chicos, los que están viendo el video. Pancracio, voy y bañate. ¿A quién le hago? Bueno, sí. Ya. Mira, 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 mira. Esta foto de aquí, esta foto, la hizo una suscriptora. Que se llama... ¿Cómo se llama? No, no, no. Pancracio, tú te sabes el nombre, creo. ¡NATI! ¡Eso! ¡Mariela! ¡Muchas gracias! ¡NATI! Muchas gracias por tu dibujito, está bien, pro, míralo. Ahí está. Así que si te gusta o te gustaría que tuviéramos tus dibujos aquí, mandanos dibujos en Twitter. Así bien bonito, con el hashtag la pandilla y etiquétanos ahí. Vale, los mejores los iremos poniendo en cuadritos. Por ejemplo, aquí uno, acá otro, ¿no? Así ya, está bien bonito. Ahí está Pancracio, ahí está Linda, ahí está Dani. Está bien feo, está bien bonito. Ahí está Permon y ahí estoy yo. ¡Amor! ¡Mande! ¿Me quieres dejar de tomar fotos? No, no estoy tomando fotos. ¿Cómo que no? Se está escuchando cada rato el flash. Yo sé que te gustó mucho, pero no. ¡Stop! Pero si yo estaba aquí hablando con los... ¡No, stop! No, no me tomes más fotos. Estoy cansada de que me tomes más fotos. ¡Ah, tienes dinero para... Bueno, sí, si me das dinero, sí, acepto que me tomes fotos. Dale, dale, toma mi foto. ¿Qué pasa, Pancracio? Muy bien. ¿Es normal que un niño salga de mi regadera justo cuando me estoy desvistiendo? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Yo no veo a nadie aquí, ¿eh? ¡En la tina! ¡No! 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 ¡Gibiu! ¡Sú! 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 ¡Vete! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Hijo! ¿Qué pasó, Pancracio? Si está él... No, la otra no. O sea, está él, pero igual y la otra no vino. La horrible, la que le gustó. Porque si viene, te juro que va a ser el colmo, ¿eh? El colmo. Ya no quiero tu dinero, Ten. Tómalo. ¿Por qué? ¡El colmo! Linda, estás sin quebrar algo. Que no quieras mi dinero. Es que es el día caca. Es el día caca. Ese olía a caca. ¡Ah! Olía a caca. Menos mal. Es el protector. Es que lo unto por mi colita. Mira, vamos a comer abajo. Casco. Casco. No, no tengo casco. ¡Qué asco! Hey, hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Silvio, como siempre. Y espero que les estén pasando muy bien, que se tengan un buen día. Ya casi es diciembre, ya casi es navidad. Así que, feliz Halloween. Espero que estén felices y contentos. Ya voy a volver a empezar a subir videos. Ya voy a estar activo de nuevo porque no he estado subiendo videos últimamente. He estado muy cansadito. Me tomé un descanso, así que espero me entiendan. Se vienen muchas sorpresas, así que me he dejando muchos likes porque unos de ellos incluyen como igual y no sé, una foto mía o quién sabe, ¿no? Deja tu like, deja tu comentario, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen todos mis videos. Te lo agradecería un montón con todo mi corazón y si eres feliz con tu corazón, pues lo harás, ¿vale? Te quiero mucho, disfruten el video y pues nada más, ya está, ya está. Si dejas tu like, te doy un abrazo, ¿vale? Toma, besito también. Amor, ¿te gusta este programa? Es kawaii. Están tocando el timbre, amor. ¿Y qué, no puedes ir tú, todo yo? Ay, ni si... Kawaii. Ay, otra vez tú. ¿Qué es aquí? Eh, un fico. Amor, 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 amor. Amor. Es la parte más importante. No, ven aquí. ¿Por qué pusiste una foto de la suscriptora? What the fuck? Qué asco, yo no la puse. Bancra, ¿por qué pones una foto de esa chica aquí? ¿Por qué pones una foto de esta chica acá? ¿Qué es esa cosa tan fea? No, yo qué. Es un espejo. Nada es cierto. Es la foto de la suscriptora. ¿Eh? Está bueno. Que llueve. No sé, estoy intentando ver por la ventana. Amor, 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 sal. Ahí está, ahí. Pero si es una niña indefensa. Hola, niña. ¡Muerde! ¡Muerde, no! ¡Cuidado, papá! ¿Dónde está? Oye, ¿viste mi casco? Como que no me queda bien, ¿viste? No, 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 es una corona. Está muy chiquita. Bueno, no importa. ¿Dónde está la de esa hija de su mamá? Pero... ¡No! ¡Dónde está tu hermana! ¿Qué? Yo no tengo hermanas. ¡Espera! Tu prima, tu cuñada, tu novia, lo que sea. ¿Dónde está? ¡Espera, no te puedo ver! Bien, pero el ingeniero me está amenazando el ingame. ¡Maten más! ¡Se me echó la casa! ¡Se me echó la casa! ¡No entiendo qué está pasando aquí! ¡Silvio! ¡Silvio! ¿Has visto? Me ha tocado el brazo. Yo me voy a lavar este brazo en toda mi vida. Está bueno. Tienes un viejo cristiano en tu cabeza. A ver. Pero no la veo, ¿eh? ¡Au! 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 ¡Qué pedo, amor! ¡Cálmate! ¿Cómo que me calme? A ver. A ver. Solo una suscriptora. No hace nada malo. ¿Solo una suscriptora? ¿Estás saludando? Hola. No me ha hecho nada. O sea, la última vez. Vale. O sea, no me ha hecho nada malo. Me acaba de chupar la oreja, amor. ¡Me acaba de dar un beso, amor! Voy por sus calzones. ¡Me va por mis calzones! ¡Ataca, Lita! ¡Usa, mordida! ¿Ya la mataste a la zarigüeya esa? ¿Por qué dejas que te bese? No deje que me besara. ¿Por qué dejas que te chupa la oreja? No deje que ella vino. ¡Esta no me va!